qué tal chicos yo soy CheloBites y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Silent Hill estamos dándole duro 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 al Silent Hill la verdad es que me está gustando la serie pasaba por acá para recordarles que estoy en Twitch los martes jueves y sábado que se pueden pasar por ahí para poder saludar para poder darle un follow y toda esa vaina no y también no se olviden de suscribirse acá al canal compartir el contenido y obviamente darle a la campanita para estar atentos cuando subo un nuevo vídeo sin nada más que decir espero que disfruten el nuevo episodio y ya chau vamos a ver el mapeta entonces acá acá vaya perfecto me cago está cortado me cago está cortado ¿qué dice? Levin Street Dog House esa de perro por ahí no se puede entonces acá para allá no vamos a volver perfecto bueno miento voy a seguir para allá a ver ya está cortado perfecto entonces ya vamos a ver me cago loco no se por raro un día guardar 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 y a correr para chupar la chupar la chupar la chupar la mejor perfecto y yo que descansé dios dios santo bueno a ver está así porque también está a estar literalmente a un toque y está literalmente a un toque a ver a ese malpensado no a verse malpensado epa cortado el camino no sé por dónde chucha es y es el que huela loco no me jodas y es el que huela y es el que huela no ostras es por ahí de ellas por ahí es por ahí y a ver pero es que tiene que haber por acá encuentra la llave hay que encontrará la llave me y cierto la llave del leñador oh 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 y una curita bien ahora voy a usar este bien buenarda 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 acá se puede no se puede no se puede la cabeza de un perro que le diga al perro que le diga a lo que le diga si si se lo voy a guardar lo voy a guardar verdad tenéis razón lo voy a guardar y ahora sí y ahora sí a da donde ya tenemos no me estás contando no da no da no sirve qué pasó recibe el gracias por tu follow o el común como el stream esta denigrancia perdido pues sí un poco bueno no perdido sino que más raro la verdad porque porque no quiere dar esta llave está cerrado y no se puede usar pero es lo que te digo dice puerta del jardín no dice la puerta no dice la puerta principal de la casa no dice eso está en la casita del perro según este dude dice que no hay nada tal vez si busco alrededor no encontré nada encontrando unas hojas tiradas a la vuelta a la izquierda 4 que me estás contando pero si ya estoy ahí pues entonces básicamente lo que pasó fue que hizo una mala interacción supongo ahí ostras tenía que hacer eso la casa del perro calle le ven ahora sí pues ahora sí ahora sí ahora sí la llave de la casa estaba escondida en la casa del perro me la llevo la casa la llave de la casa no obviamente amigo mío la llave de la casa guau 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 que tienes es una de las tres que debes conseguir ostras son tres miraos ok ok gracias por el dato este juego fue el primero que jugué en el 97 para psx vaya tiempo yo me acuerdo que no fue este a ver cuál jugué fue ya el el origins lo jugué un poquito en pero era ese ya para la play 2 fue el origins y lo jugué también el el shattered memories lo jugué también el principio de los dos y de ahí ya lo dejé fue el origins y el shattered memories lo jugué un poquito en la play 2 pero de ahí ya lo dejé y desde ahí siempre tuve la curiosidad de cómo será cómo será la historia de silent hill decía era buena pero es para eso tengo que jugarlo desde el primero y pues aquí estamos soy gran fan de esto la verdad yo dije cuando cuando salió lo de pt para la play guau dije va a estar hermoso pero lamentablemente no se dio kojima no kojima no dijo que no iba a estar buena r2 me hubiese gustado la verdad hay algo escrito en el mapa pegado sobre la pared ok is for eclipse ok esto es en finney street y levin street ok esto es en pero este es otro mapa o no 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 este es el café está al frente del café is for eclipse ostras pero llave de leñador o estas son las tres llaves me faltan dos entonces este mapa supongo que nos dice la ubicación exacta de la otra llave cosa que me parece raro pero como dijo richie bel aquí me hizo dar cuenta de ese detalle que aquí las cosas se activan y yo hago cierta acción entonces como ya hemos activado la acción esta de que yo en el mini mapa bueno en el mini mapa en el mapa donde está la otra llave supongo que será la otra llave entonces tenemos que ir ahí donde está marcado básicamente tenemos que ir otra vez a por el coffee ahora vamos a ir por acá pero caminar o que hay que ver acá el azul exacto lo voté porque lo intenté para algunos juegos y no me sirvió oye que toca pelotas viejo por favor tapé y que hay que ver acá a ver yo estoy yo estoy yendo por donde me indica la flecha yo ese círculo lo interpreté como que la calle está cerrada no jodas no me va a dar no me va a dar aquí está aquí hay algo ahí está ahí esa es la llave esa es la llave ahí la vi ahí la vi francesco vergolini a la verga agarra 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 esto agarra esto no no la agarra no la agarra no la agarra porque es un máquina no quiere agarra 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 es concha eso es eso harry el sucio el pacifista vámonos y por qué cuando fui revisa bien abajo de un buzón perfecto no me jodas que es ese oh 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 mira nada más el ostras 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 estres bueno al inicio si puse pero no sé en qué tanto afectará tengo que leer eso no voy a utilizar voy gucci naranja es nuestro nuevo gucci bicho 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 fuera y vamos gucci juan y vamos gucci la llave del león ahora la llave del espantapajoros y listo oh pendedor what se hizo de noche está oscureciendo otra vez uy qué está pasando dios si esto hubiese sido con gráficos actuales hubiese dado un cague increíble Pero aún así, a pesar de que es antiguo, transmite, transmite Voy a ir armadito, a que son dos, mira, la pareja del día ¡Y me da! ¡Qué máquina! No, y me va a matar ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¿Qué? ¡Qué máquina! Pero no. Ok, ok, voy, voy entonces Let's go, dodging. Mira sus skills, loco Me perdí Vale, 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 vale Vamos cagando leche, entonces, vamos cagando leche Sí, sí, porque ya me imagino que en la noche, me acuerdo un poco de eso del... Ay, carajo Del Origins y del Shredder Que de noche, era... Pero es que increíble los bichos Así que... Tú áneme si puedes, Hot Wheels, perro Eso, eso, tira doches, mira eso doches, papu No quiero... Ok, ya estamos llegando, ya estamos llegando Antes de la escuela, pasete un poco de la entrada y el autobús, hay cositas ¿Qué? Wait, ¿y esto? No, perro Fuera Entra, 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 entra Ok, llegamos a la escuela Y así Y así